¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Fuerza Veloz, donde hoy os traigo esta figura de Wonder Woman 84 de la gama Galerie de Diamond Select Toys. Si os apetece verla, quedaros por aquí, porque la abrimos después de la intro. Y antes de sacar la figura, vamos a echarle un vistazo al exterior de la caja, una caja que está claramente inspirada en la promoción de la película Wonder Woman 84. En esos pósters y esos carteles que hicieron para la promoción de la película, tenemos este marco rosado con tonos morados y azules por ahí. Luego tenemos el logo de Galerie Diorama, que no falla en ninguna de las figuras de Diamond Select Toys de la serie Galerie. Por supuesto, el logo de la película, con la tipografía de la película Wonder Woman 84, con el loguito de DC por ahí. Una foto de la fantástica actriz Gal Gadot, que da vida a esta Wonder Woman en las películas live-action de Wonder Woman. Y después, por supuesto, tenemos la ventana frontal transparente, por aquí también otra ventana superior y en los dos laterales. En el lateral, pues tenemos por aquí la tipografía de la película Wonder Woman 84, con el logo de DC y por aquí, pues el logo de Galerie. También conserva este patrón de colorines en el marco. En la parte trasera tenemos una foto de la figura. Aquí la tenéis, se ve genial. Luego tenemos la tipografía Wonder Woman 84, loguito de DC por aquí en pequeñito. El de Diamond Select Toys y el de Galerie, la introducción del personaje, que está basada en Wonder Woman 84, esta figura. Y está esculpida, en este caso, por Alejandro Pereira. Y también tenemos aquí una foto en la que yo no termino de reconocer a Gal Gadot. Pero bueno, sí que tiene un aire, ¿no? Han hecho ahí algún efecto. Está bastante bonita esta parte de la caja. Luego, el otro lateral, que es exactamente igual que el primero que os he enseñado. Y volvemos a la vista frontal. Pasamos a abrir la figura. Esta parte os la sabéis de sobra. El certificado de originalidad, pues con todas las figuritas que vienen aquí en el catálogo. En este caso, las de DC Comics. Y como siempre, pues eso. Esto sirve para ver que la figura es original. Bueno, pues ya tengo la figura sacada de la caja y la he subido al plato rotatorio, donde como siempre haré la review en dos partes. Primero, review en superficie, contándoos mis primeras impresiones sobre la figura. Y más tarde pasaré una review en profundidad, donde os acercaré la figura a la cámara, para que la podáis ver con todo lujo de detalles y no os perdáis nada. Comenzando por la review en superficie, las primeras impresiones son muy buenas. Además, la figura se parece bastante a la imagen que tengo de la película Wonder Woman 84, a esta Wonder Woman. Sí que al principio, pues no le veía mucho la cara de Gal Gadot. No le veía que se pareciera muchísimo a la actriz. Y la verdad es que al sacar la figura y echarle un vistazo antes de hacer la review, pues sí que le veo más el parecido. Por lo demás, el traje está bastante bien. Si os fijáis, se parece bastante. La parte del corsé, la parte esta que tiene superior, viene como con los colores un poco desgastados, como con tonos de sombreado en bronce. Y está bastante bien la pintura. La falda, bueno, tengo mis dudas sobre qué pensar, porque sí que se parece en el tono del color y demás. Si os fijáis por la parte delantera se ve perfecta. Pero tiene una especie de efecto extraño aquí en la parte trasera que no me termina de convencer. Y es que la actriz Gal Gadot es muy delgadita, tiene un físico muy delgado. Las piernas aquí las han moldeado así, súper delgadita. Y sin embargo, pues aquí hay algo que no me termina de encajar en la parte de la falda, ¿no? Que parece más ancha la falda de lo que luego son las piernas. Como si la falda fuese muy mazacote. Después la parte de las rodilleras, también genial, con la parte de las botas, que también se ve genial. Toda la parte que tiene de los detallados, de la parte donde sujeta esas protecciones de las rodillas y de las botas. También destacar, pues, la base que viene en forma circular con unas cuantas piedras. Y tiene por aquí unos detalles de unas balas, ¿no? Que están rebotando en el suelo y también en los antebrazos. Una cosa que no me ha gustado es que parece imposible encontrar una figura de Daimon Select Toys de la gama Gavidi que te incluya, pues, los brazaletes, el lazo de la verdad, la espada y el escudo de Wonder Woman. Sí que aquí tengo que decir que es la mejor figura de Wonder Woman que he visto hasta el momento. Por lo menos la que a mí más me ha gustado. Pero, pues, todavía tengo esa espinita clavada, ¿no? No tener una Wonder Woman con todos los accesorios. Pues, sí que trae aquí el lazo de la verdad, por ejemplo, y está muy bien el traje. Y, bueno, más o menos la pose está bien. La cara tiene cierto parecido a Gal Gadot. Pero a mí me gustaría tener una Wonder Woman completa con su escudo, con su espada. Y, bueno, pues, esa es un poco la pega. Por lo demás, pues, hasta aquí la revío en superficie. La figura de entrada me gusta mucho. Creo que ha sido un completo acierto conseguir esta figura de Wonder Woman 84. Y yo, de momento, os la recomiendo. Así que, bueno, ahora vamos a pasar puntito por puntito en la revío en profundidad para ver un poco los puntos que más me han gustado y los puntos que más me flojean de la figura. Bueno, pues, vamos a acercar la figura a la cámara. Si os fijáis, pues, tiene un parecido razonable con Gal Gadot. Os voy a poner por aquí una foto de la actriz para que podáis comparar un poco. Sí que si la veis un poco de lejos, pues, no se parece tanto. Pero una vez que la acercas, tiene cierto aire, ¿vale? No es ella, pero, bueno, tiene cierto parecido. Después, pues, bueno, dentro de lo que cabe, pues, los ojos muy bien esculpidos, las cejas bien pintados, los labios, todas las formas, el mentón, la expresión de la cara, los ojos, la nariz. Está bastante bien sacada también la tiara que lleva, con ese color oro, se parece bastante. El cabello, bueno, no es que se parezca del todo, pero no le queda mal a la figura. Es un poco mazacote de plástico, tiene mucho brillo, pero, bueno, esto es inevitable, una figura de PVC. Después tenemos aquí este brazalete de color dorado. También, pues, me queda bastante bien el detalle. La parte del corsé, que, bueno, pues, yo lo primero que pensé al verla en fotos, era que no brillaba demasiado, ¿no? Que no tenía esa saturación de color que a mí me gusta, como en las figuras de Iron Man, que me gusta que brille mucho, que sea muy fuerte el color. Y aquí, pues, bueno, dije, no, brilla mucho, está bastante apagado, pero luego le he visto todos esos sombreados de color bronce. Si os fijáis, queda bastante bien el efecto que hace la pintura, según va dándole el brillo de la luz, pero un efecto bastante chulo. Luego tenemos la parte esta dorada, la parte superior de este corsé, con esta especie de águila que lleva ahí en el centro, también bastante bien. Pasamos a los brazaletes antes de pasar a la falda. Fijaros, la parte interna, con unos detalles, las manos que las lleva como vendadas. Y el efecto de la bala rebotando, que no es precisamente bueno, pero bueno, da para dar un poco el efecto de que le está rebotando una bala, pues sí queda entender qué es eso, así que bueno, me funciona. Fijaros también, partes doradas aquí en los brazaletes, combinando con esta parte plateada, el otro brazalete, también con la mano vendada, bastante bien, con su cara interna y sus detallitos dorados. Y luego pasamos a la parte de la falda, que para mí es la peor parte, porque si la veis, pues por la parte delantera. Gal Gadot es una actriz muy delgadita, la figura la han esculpido delgadita, y aquí la falda pues está bastante bien, hace las formas, la parte esta de la parte central dorada, entre la parte del corsé y la falda queda bastante bien, también el lazo de la verdad, fijaros ahí, con esta especie de villa que lleva por aquí de color negro. Pero sin embargo, si le vas dando la vuelta, pues la parte trasera no me termina de encajar. Es que hay algo que no encaja, es que si os fijáis, pues las piernas son muy delgaditas, ¿vale? Como la actriz, que es muy delgada, y sin embargo, pues la falda la han hecho como, no sé, como una especie de jorobita por aquí, por la parte central, que no encaja con el esculpido de las piernas. Me da un poco el efecto de dibujo animado, ¿no? De princesa Disney, un poco el vuelo ese que llevan en la parte trasera, no me termina de convencer, ¿vale? Pero bueno, es un detalle que no se va a ver, porque la figura la vas a poner así, la vas a ver un poco así para, por la parte trasera, pues para verla un poco, y la vas a tener expuesta tal cual. Así que es un detalle menor, pero es un detalle que no me termina de convencer, ¿vale? La delgadez que tienen las piernas, y luego la especie de joroba esta que lleva por aquí, que no coincide ni con la forma del trasero que le han puesto a la figura. Después, pues bueno, las piernas, también tengo que decir una cosa positiva, y es que la beta que suelen llevar, pues no se ve mucho, ¿vale? ¿Se puede intuir que está por algún lado la beta? No, la verdad es que no se ve. Está bastante bien hecha la pierna. No sé si se apreciará en la cámara, pero, por ejemplo, en la figura que os puse anteriormente a esta, a una figura de Superman, pues sí que veíamos la beta lateral en el traje, de hecho, incluso aquí, en la parte del brazo, pues se nota un poco más. Podrías decir que es una vena, ¿no? Pero bueno, también aquí en la parte del corsé se aprecia un poco la beta. Sin embargo, en las piernas han hecho un buen trabajo, porque no se ve dicha beta, que es un detalle que le hubiera feado bastante a la figura, y está bastante bien. Después, pues, la parte de las botas y la protección de las rodillas, con estos tonos rojo y de color oro, pues también bastante bien. Tiene esas especies de desgastados, de sombreados, en color blance, que os decía, en la parte del corsé. Está bastante bien toda la parte de la bota, con las piezas estas de color negro, las espiñilleras estas. Bueno, es una especie de bota partida en dos, ¿no? Es una especie de cosa rara, como si tuviera protección por delante y protección por detrás. Pero bueno, está bastante bien hecha, ¿vale? Tanto una como la otra. Están bastante bien sacadas. Como os he dicho, pues no aprecio betas. Igual es la unidad, no lo sé, pero está bastante bien. Incluso las suelas de estas botas, pues las tenemos aquí representadas. Así que tiene bastante buenos detalles. Después la base, que bueno, es circular. A mí no me llama nada este tipo de base. Esto, sobre todo con este plástico que lleva aquí alrededor, no me gusta nada, ¿vale? Pero eso es opinión personal mía, no es un detalle objetivo. Pero a mí esto, pues eso, como os digo, a mí personalmente no me gusta. A mí ambas, pues las formas irregulares, creo que quedan mejor a las formas así redondas y demás. A mí esto no me gusta demasiado. Pero lo que sí es la parte de la roca, eso sí creo que está bastante bien tirado, bastante bien hecho. También las balas aquí rebotando, que bueno, son un efecto un poco raro. Parece que son estrellas de un planeta extraterrestre, en lugar de ser balas que están rebotando. Pero bueno, pues bueno. Si has visto la película Wonder Woman 84, pues sí que sabes un poco de qué va la historia. Como os decía, una pena también que no lleve la espada y el escudo. ¿Vale? Hubiera estado genial. Pero por lo demás, la figura, pues como veis, es una auténtica chulada. A mí es la figura que más me ha gustado de Diamond Selectors y de la gama Gallery. Las otras que había, pues no me gustaba tanto la pose, o también tenía alguna que otra carencia, no recuerdo bien. Esta ha sido la que más me ha gustado. Ha salido en este mayo de 2021. Creo que es una figura muy recomendable. Así que bueno, si la podéis conseguir, haceros con ella, porque no os vais a arrepentir. La vais a disfrutar mucho. Y antes de acabar el vídeo, pues ya aprovecho y hago un poco de autopromoción. Por si habéis visto la película Wonder Woman 84 y os gustaría conocer mi opinión, os dejo la review que hice por aquí arriba. ¿Vale? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta figura de Wonder Woman 84 de la gama Gallery de Diamond Selectors. Como siempre, dejadle un buen like a este vídeo si os ha gustado este tipo de contenido. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo. Por supuesto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!